Bueno compañeros, un año más. Frío, mucho frío. Mucho frío, primer día de Zorzal en Andalucía, un día bastante desapacible. Podríamos calificarlo como novedad este año, mira quien nos acompaña. Ha madrugado. Ha madrugado, hemos conseguido que madrugue. Y ya está, parece que por el camino hemos visto algunos Zorzales, aunque no sé, está este año un poco raro, la migración está siendo muy tardía. Prácticamente hace dos días que por el norte aún continúa la migración, sobre todo de Zorzal y Rojo. Y vamos a ver si hoy hay algunos pájaros por aquí quedados y por la tarde en los pasos tenemos suerte. A ver si el aire no nos hace pasar mucho frío. Venga, vamos a ver. A ver, ¿dónde ha caído? Mira dónde está. ¡Ah, míralo! ¡Qué cabrón! No, digo, eso con lo tupía que está la mata. Con lo tupía que está la mata se ha tenido que quedar enriado. ¡Esto se ha lo pegado en la boca! ¡Hostia! Una pelotilla. Una pelotilla. ¡Estaba comiendo! Remátalo, remátalo. Pues la segunda vez que veo yo a un pájaro con una pelota. Bien, buen estreno. ¡Cae, cae, cae! Mira todas las plumas. ¡Papá derecho! Imposible, pero imposible, ¿eh? ¡Joder! Es como están ahí los bichos. Lo lleva. ¡Bueno! ¡Hostia! ¡Ahí con él, Cari! ¡Ahí con él! ¡Muy buena! ¿Está ahí? ¡Vale! ¡Ese sí se ha ido bueno! Y el que sale, es que te sale. ¡Sube! ¿Cómo estás desde el tobillo? ¡Súbete si quieres por ahí que está menos chungo! Que se vaya el alba contigo. Y me echo yo por la media farda. Que está más de piedra, ¿no? ¡Súbete! 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 ¡Ay! ¡Bien! ¡A ver si no me dan! ¿Qué es eso? ¡Papá! ¡Pájaro! ¡Ah! Nada, vamos para adelante. Si es que, ¿no ves que hace justo el viso? Pues claro, yo lo he visto que ha caído ahí. Donde el viso, he visto ahí como... Pues donde se han levantado las perdizas. Y he visto un burtillo, y digo el zorzá. Voy para allá, y claro... Hace así... Pues digo, va, este vale cortado. Cuando ya he visto que era grande. La otra al lado. ¡Me cago en Dios! Se me ha enredado la escopeta con el chaquetón. Y se me ha ido. ¡Ah! ¿Qué? Justo ahí, si han hecho así. Aquí en la curva esta. Para allá. A ver si ahora... Eso es, eso es. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! No puede ser, tío. No le he querido perder de vista por lo mismo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira las plumas! ¡Mirala! ¡La estoy viendo, papá! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! 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 Una hembra! ¡Ah! ¡Bien! ¡No hemos estrenado! Bueno pues acabo de matar a un padre aquí. Sí, sí. Bueno. El plomo del 7 cumplió su función. ¿A ti te he pintado yo? ¿Lo ha matado? Sí, sí, sí ¿Lo ha matado mi padre también? Bien Me ha matado ya los últimos tres orzales que yo no sé ni cómo Bueno, espérate, ahora vamos a ver si le damos con él Eso es otro Ah, está aquí, ¿no? Está aquí Habemos griebus La virgen, nene ¿No? ¿Esto de aquí es o no? Con la velocidad y el aire ¿Sabe de dónde ha transpuesto el pájaro? Ah, míralo ¡Coño! ¿Cómo ese sea el pájaro? ¡Flipa! ¿Dónde ha caído? Vamos Si no es porque esté estopelado Imposible yo de adivinar que ha caído aquí el pájaro La virgen Con el aire ¿Dónde ha transpuesto? ¡Vamos! Alirrojillo Me apuntó con la escopeta lo mismo que una polla Se me pautó con el aire Me apuntó con el aire Ha sonado en rama de olivo. Lo he visto. Sigue, sigue para allá, sigue para allá. Vete a por esa, yo de aquí no me he venido. El olivo es de la izquierda. Vale, yo voy a por este. ¿Aquí? Coño, buena mi cari. Llega a codo. Perdiza, papá. ¿Lo has visto? Sí. Me pilla con los putos plomos de nueve horas. ¡Papá! ¡Como una pava! ¡Ahí lo lleva! ¿Qué? ¿Qué dices, Cari? Vivo, eh. ¿Dónde está vivo? Claro, ¿no la has visto, Cari? Sí, está aquí. ¿Ah? ¿Está bien? Ah, sí, sí. No, cae aquí en el almendro. Está vivo, que está aquí. Vale, vale. Estoy viendo. Jajaja. ¿No? ¿Lo vio? Sí. Míralo. Sí. Bendito. Bendito, bendito. A tu derecha, papá, se han levantado unos pocos muertos. ¿El aire rojo? ¿El aire rojo? No, no, no. ¿El aire rojo? Sí, he metado dos, sí. ¿Qué? ¿El aire rojo? Sí. El otro está ahí, sí. El aire rojo era más naranja. Sí, ese es como... Sí, ese es como... Como un barco. El aire rojo. Ay... Perci... Me he hecho una mierda Pero he hecho una mierda No te muevas ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? Te has portado como una campeona Papá, por detrás Por detrás ¿Qué? ¡Hola! ¿Lo has matado? ¿Otra? ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!